¡Suscríbete al canal! Tenemos Junkie, Breakfast, Comunismo Maldición del Perdido, La Colmena Trafficker, ¿quiere ser su propio jefe? Up and down Vale, vamos a probar Junkie, ¿no? Iremos por orden ¿Cómo estas risas? Por cierto, este mod me sigue gustando un montón y estuve leyendo vuestros comentarios de ayer, que soy bastante imbécil, con lo de las monedas con lo que hacía el trinket que llevaba, que hacía desaparecer las monedas, en fin, muchas cosas Soy imbécil Perdón ¿Qué me pasa? Se me escucha, estoy grabando Correcto, un minuto, vamos Spoon ¿Qué ha pasado? Tengo 5 jeringuillas y un mapa rojo ¿Qué hace el mapa rojo? Y tengo una jeringuilla que no sé qué hace, espérate Dirty Jeringuilla sucia Pásala, bro Suerte hacia abajo A ver, tengo un montón de daño Tengo todas las jeringuillas Ah no, me falta eutanasia ¿Qué es este gordo? ¿Dónde hay que llegar? Hasta el pie Vale, pero eh Ah, Junkie Junkie Ah, Junkie significa Junkie O sea, Junkie Drogata, asqueroso Ah, coño Soy un puto Junkie De mierda Pero, ¿qué es el mapa rojo? Ahí está la tienda Otra roca marcada Let's go Voy muy rápido, eh Bueno, voy a toda hostia En verdad Uh, caos Vale, pero este Este mod no parece muy Perdón, este desafío No parece muy típico de Whitebeard Parece un desafío normal y corriente, ¿no? Ojo Espérate Esto aquí, por aquí Eh, no sé cuánta vida tengo, tío No Ojo Suelta hacia arriba Let's go Que voy muy rápido Eh, me faltaba vida roja Eh, ¿por qué me falta vida roja? ¿Me estaré perdiendo vida? ¿Por alguna razón? Oh, una moneda Vale, me voy a llevar caos, eh ¿Debería? Me voy a llevar caos Es que igual podemos alterar Lo que nos depare el mod ¿Sabes? O sea, el mod El desafío No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar Cuidado con la mosca verde Cuño ¿Por qué me han pegado? ¿Palillos? Bien Tenemos el tier delay casi a tope Mírame la cara, tío Es que mírame la cara Estoy reventado No tengo mapa El mapa rojo es que no tienes mapa Ya está, ¿no? El mapa rojo te quita el mapa Pues tampoco le veo tanta gracia Al desafío O sea, soy un junkie Eh Hay uno verde de esos, eh Cuidado con este Cuidado con estos ¡Qué cabrones! Sigue vivo, eh Vale Ay, que ya no tengo bombas doradas Soy bobo Pero me gusta mucho la transformación ¿Doy un asco? Es que mírame ¿Doy un asco? Doy mucho asco, eh Eh Espérate Es que no sé si he dejado corazones por ahí, eh Coño, que si he dejado corazones Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quack, quack No Que mal lo he puesto Por las prisas Esto me pone serdete Esto me pone muy serdete El bote de píldoras Igual me lo puedo llevar, eh El bote de píldoras Por culo Es súper injusto, tío De verdad, eh Es una cosa tan injusta Vale, déjate, anda Vale, Little Horde Debería ser fácil, ¿no? Que no me toque Y saco pacto No me toques, eh ¿Cómo? Vale Las vendas meadas Esto no sé qué hace, eh Esto ya las he cogido antes Pero sigo sin saber qué hace Defiéndete, dice Me ha dado un poquito de daño Y velocidad Luposkobal, maravilloso Vale, estamos broken, eh Ahora mismo Estamos bastante broken Eh ¿Cuál es la gracia Este desafío? Más allá de la sinergia, ¿no? De las píldoras De las píldoras De las jeringuillas Que graciosete y tal No veo nada especial Avanzamos un poco más ¿Por qué no tienes mapa? Porque se supone que eres un junkie Y vas todo perdido Y desorientado Puede ser Vas muy drogado, ¿no? Podrían haber puesto también El efecto de la música distorsionada Retrovision ¿Sabes? Podrían haber puesto muchas cosas En plan que hagan referencias A los putos junkies ¿Sabes? Buena ¿Me lo marco? ¿Mi primera run completa De whitebeard ¿Va a ser con un desafío? Ah, tienes maldición Ah, claro Tienes maldición del perdido Y además tienes maldición De Haze Del laberinto Porque vas todo Vas todo oído de la cabeza ¿No? A todos lados Claro Entiendo, ¿no? Que es así Vas todo Vas todo drogado hasta arriba Vas todo desorientado Por cierto Los enemigos de ayer Que tiraron ultra brimstone Al final del episodio Eso ¿Qué? O sea Ese daño te lo comes Igual, ¿no? O sea Me refiero A esa habitación ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Me siento muy poderoso Ahora mismo, ¿eh? Dame esto, crack No se ve que era posible Matarle ¡Muere! ¡Lo he matado! Vale, espérate ¿He cogido sal al tesoro? ¿No, verdad? ¿Dónde coña está, tío? El trinquete de la jeringuilla ¿Qué hace, loco? ¿Y la sala del tesoro ¿Dónde está, chicos? ¿La sala del tesoro ¿Dónde está? Me suena Una habitación A la que no entré Chicos ¿Me dejas irme? Ay, por favor Como odio cursos de Maze Pero ya había Ya había un desafío así, ¿no? En el Afterbirth Plus normal ¿Había un desafío así? En el que estás perdido Literalmente Espera, por aquí no Sino en la zona En la zona de inicio ¿Vale? En la zona de inicio A la derecha, creo Aquí Aquí nunca fui Ah, sí ¿No hay sala del tesoro? ¿No hay sala del tesoro? ¿No hay sala del tesoro? ¿What? Chicos, ¿no hay sala del tesoro? Curse of the Gua, qué asco Me da con los labios Medio pintados pochos, ¿sabes? ¿Qué pasa si dejo la jeringuilla tirada por ahí? Es que no sé qué hace la jeringuilla Pero me extraña que no hubiera salida del tesoro Me cago en la... Vale, por lo que veo Como que se van intercambiando las maldiciones A veces es Curse of the Maze A veces es Curse of the Unknown Random Aquí les puedo reventar los dos Nice A la primera Voy a dármelo porque no hay nada mejor Lo que pasa es que si no sé cuánta vida tengo No puedo usar de esto Venga, loquete Dame la vida No te hagas el duro, ¿eh? Oye Oye Oye, Bobo Tú muertos, ¿sabes? Veintipico monedas le he dado O sea, ¿de qué vas? ¿Qué me han dado? High priests No me queda dinero para la tienda Lo he vuelto a matar, ¿eh? Lo he vuelto a hacer No options There's no more options Y una vela blanca Curse of them Me encantaría Me encantaría llevarme ambas cosas, ¿eh? Full masoquista Para llevar esto Vela blanca Maldiciones Todas ellas No options There's no more options O sea, coges eso Y ya seguramente Ni el tesoro Ni el boss Te dan objetos Que puto troleado el juego, tío Que juego más troll, loco Ay A ver si me engancho Y una piedra No me gustáis, ¿eh? No me gustáis nada Fuera Lemon party Ay, pico una oreja Corazones azules Por favor Vale, ahí podría entrar con The Fool Pero me da pereza ir a buscarla ¿Es posible que sea la jeringuilla la que me está provocando las maldiciones? Voy a dejarla ahí, ¿eh? Porque el mapa rojo me quita el mapa Pero creo que la maldición de... Eh... Desconocido Que es la que me oculta la vida Y la maldición de Haze Posiblemente me la esté provocando la jeringuilla, ¿eh? Por cierto, eso no podía haberme dado Pero bueno XD Diempres Diempres me gusta más que... Que Strange, yo creo O no sé Espérate, ¿cuánto da Diempres? 2,35 más 0,3 de velocidad Velocidad estoy a tope Cuidado perdido, ¿eh? ¿Dónde está el boss, tío? Tampoco hay sala del tesoro aquí, ¿eh? No hay sala del tesoro No existe ya Ah, en el primer piso creo que tampoco lo hubo En el primer piso tampoco la hubo Sala del tesoro, ¿no hubo? O sea, no hay Vale Chicos, eh... ¿Dónde está la sala del boss? ¿Dónde está la sala del boss? Ah, vale Tío, todo rayado No hay sala del tesoro, ¿es cuánto? ¿Qué coño? Esto llega un desafío No suele haber salas del tesoro en los desafíos Porque ya te dan la cantidad de objetos, digamos, necesaria Para afrontarlo, ¿sabes? En algunos Memes No sé qué es eso, tío No sé qué hace memes ¿Abró una wiki de este mod para poder ver las cosas? Vale Rackman Ralentizado, puto Vale Me gusta Vámonos A ver si la gringuilla es la que nos provoca las maldiciones Maldición del desconocido Eh, ha salido Cursos de unknown Pero aún tengo la vida O sea, puedo verla Mejor Aprovecha el buggerir Dios, qué ganas tengo de repentance, chicos Cuando salga repentance Estoy por hacerme un 12 horas, eh Igual es mucho, ¿no? Igual no nos rayamos del juego Pero Igual cuando salga repentance Podemos hacernos un directito de unas No sé Cinco horas o algo así, ¿no? ¿Qué os parece? Podría estar muy bien, tío De unas ganas de repentance De verdad, eh De verdad, de verdad De la buena De verdad de la buena De verdad de la buena Buena, buena Eh Tú me vas a comer los cojones Espérate Mira Así me ¡No! Quería colarlo así como en diagonal ¿Sabes? Soy imbécil Eh, estoy en Depths 1 Vale Tenemos margen todavía Pum, pam, pum Pum, pum Dios, qué rápido voy, tío ¿Qué? ¿Desde cuándo se rompen en enemigos? Buena, Heria Directo al hueso Me ha dejado todo rayado, eh Eh, roca marcada Acabo de verla ¿Es de la dura? De la dura Una roca dura Pum Tresco Vale, soy bastante imbécil A ver, bobo Quita, coño Pesado de la nariz ¡Bobo! Ahora Aquí no hay nada Tío, me cuesta un montón Encontrar la sala del boss Me cuesta la vida ¿Por qué hay más salas? Sí, ¿no? Para abajo Ay, lo que te... Vale, por aquí Tiene que ser por aquí No hay otro camino Vámonos Mueve de daño Conseguir el tier delay ¿Sabes? ¿Qué es eso? Melanina La melanina es lo que le da color a la piel ¿No? Puede ser Y como no tenemos Vamos full negros ¿O qué? Pero es para siempre esto Tío, de verdad A ver si tengo un problema Con los ataques Y voy hacia ellos Porque dudo ¿Sabes? Dudo Y me lo acabo comiendo Sobre todo con los ataques en diagonal Voy full inseguro Y me lo acabo comiendo Hostia, sabéis que tengo De que tengo unas ganas Terriblemente grandes Que os lo mencioné hace meses De... De un Pokémon Gente De verdad, eh Tengo muchas ganas de un Pokémon, tío Un Nuzloc de esos Os lo dije hace meses, eh Que me apetece horrores hacer un Nuzloc Y no lo hago nunca, tío O sea, no... No me he decidido nunca Siempre lo dejo pasar Y lo dejo pasar Y lo dejo pasar Pero me apetece un montón No sé por qué Me vino ahora a la cabeza Pero me apetece un montón Un Nuzloc Seis así, ¿no? Nuzloc O Nuzlocke El Pokémon Iberia Está guapísimo, eh Igual empiezo por ese Oye, este piso es enorme, ¿no? Ay, perdón Ay, me muero Va a tirarme la pelada esta Bobo Un poco a mi otro, anda Toma Un poco a mi otro Cajita Eh... Lemon Party No... Me puedo llevar el Cracket Dice Activar un dado al azar cuando recibo... Venga, puede ser risas Esta mierda te arranca la cabeza Y pierdes la run Porque no puedes disparar El libro de Belial Bah, me lo va a llevar ¿Hay roca marcada aquí? No hay, vámonos O sea, el objeto ese te arranca la cabeza Ya lo vimos, ¿no? Un episodio, creo O fue en directo No, no, no Creo que lo grabé por un episodio Te arranca la cabeza Y pierdes el... Pierdes la run Porque no puedes disparar Ridículo, la verdad Pero bueno, es lo que hay Pa, 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 pa Pa, 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 pa Oh, 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 oh Cuidado, eh Vale Este es el último piso Supuestamente Capaz que nos trolean Y es mega satán En lugar del pie de mamá Hostias ¿Te imaginas un desafío? ¿Donde los bosses sean randoms? O sea, me refiero Que en el primer piso Te salga mega satán Por ejemplo Dios, sería uno de los desafíos Más difíciles del juego, eh ¿Os imagináis eso? O sea, random ¡Eh, es el tío! Ese es el hijo de puta Que tira el mega brimstone, tío Tío, yo no... Yo no tengo edad Pa' esto Mi corazón, eh Yo no tengo edad Pa' esto, tío La madre que me parió Yo tengo una edad ya, chicos Es mayor ya ¡Eh! Se ha acelerado, ¿no? Con la... Con el reloj Melanina Morning After Lo que no es porque Morning After Me da un Sister Maggie De verdad que no lo entiendo Lo de la percha 2 Que vimos en el capítulo Fue lo anterior Lo entendí, ¿vale? De hecho, lo comentó alguien Dijo que la percha 2 Es un objeto muy turbio Porque te da fetos ¿Sabes? Creo que antiguamente Los abortos se realizaban así, ¿no? Le introducían una percha A las mujeres Y tiraban Creo Y entonces ¿Entendéis? Por eso es que la percha 2 Me quita vida ¿Vale? Me quita salud Y me da un feto ¡Qué turbio, chaval! ¡Qué puto turbio! El objeto ese fue de... De ayer, creo Rebaja de Sting El último piso En serio, pelotudo Mierda ¡Eh! Me ha bajado el Tier Delay ¿Por qué? Ah, el dado, ¿no? Me ha activado el dado De las estadísticas Me ha quitado daño también ¡Hijo de puta! El dado 8 Creo que era He perdido daño Pero bueno Me ha bajado el Tier Delay ¡Ojo! ¡Ole! Pues no está mal, la verdad ¡Uh! Versión mejorada ¿Cuál es esta? La azul ¿Y qué hacía la azul? Mierda Joder, qué tanque, ¿eh? Tiro veneno ¿Con qué tiro veneno? Spoon tira veneno ¡Ay, genial! ¡Ah, cuando me tocan! ¡Ah, vale! Es verdad El... La jeringuilla roja La jeringuilla roja Tira veneno ¡Ojo, eh! Voy a poner hoy ¿Qué hay aquí? ¡Inflación! ¡Sat Onion! Vale, este objeto Me hicieron spoiler Y... Lo que hace es que Creo que ponerte todo en 99 Llaves, bombas y dinero Si no me equivoco La inflación esa Pero nada Sería hacer la voz rush Y no me apetece nada Oye, pues bastante fácil El Junkie este, ¿no? Challenges Junkie Bastante fácil Debería tacharse, coño Pues bastante sencillito, tío Me ha gustado Me ha gustado Pero ha sido muy sencillo Lo único molesto Ha sido La jeringuilla El trinket Que te da Maldición del perdido O te da maldición de desconocido ¿Vale? O pierdes la salud O pierdes la noción De donde coño estés Y... El mapa rojo Que lo que hace es quitarte el mapa Sin más Entonces, un poco Me esperaba algo más cabronsete Habrá que ver los demás ¿Vale? Igual todos los objetos son breakfast Ya lo veremos Comunista Maldición del perdido Hay un objeto En este mod Llamado Maldición del perdido ¿Vale? Que es el iconito de Lil Hound Y... Creo que te mataba Cuando lo cogías Te mataba automáticamente Creo, no me acuerdo Algo muy raro Colmena No sé qué es Trafficker tampoco No me imagino que es cada cosa Colmena quizás Algo de moscas Puede ser Y... Up and down No tengo ni idea Bueno Iremos viendo los diferentes mods ¿No? De desafíos Puede estar muy bien Tío En fin Espero que os haya gustado el episodio Me está yendo el corazón Muy rápido todavía Que bueno Ha sido la razón por la que he puesto la camp Para que veáis mis reacciones Con este mod Que son Seguramente De película Puto mod Vaya cabroncete Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¿Conocéis más mods así como este? ¿Vosotros conocéis más mods así? Que sean injustos Crueles Duros Porque me gustaría probarlos Y traerlos al canal Puede estar muy bien En fin Eso Que me alargo demasiado Bueno, espérate Voy a esperar un poquito Para que sean 30 minutos clavados ¿Vale? La 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Casi, casi, casi Nos vemos Chao Chau